Hola, soy Andrés Soler, fisioterapeuta y entrenador profesional de FisioLution y hoy estamos aquí para daros 5 ejercicios para combatir una hernia de disco en estado agudo, una hernia que está instaurada en la zona lumbar, concretamente, aunque existen otras zonas donde pueda haber, tenemos que entender primero que es una hernia de disco, para entenderla tenemos que entender primero que es un disco intervertebral, un disco intervertebral es una superficie de amortiguación entre dos vértebras que da congruencia articular, si nos imaginamos una vértebra aquí y otra aquí, una superficie que está entre las dos, imaginemos como una capa de cebolla con esos círculos concéntricos en la cual en la parte central hay un tejido como una gelatina, una consistencia aproximada de una pasta de dientes, imaginemos, eso sería el núcleo pulposo del disco y lo que es la cebolla, la representación de esos círculos concéntricos sería el anillo fibroso, ¿vale? Entonces si tenemos dos vértebras y entre medio ponemos esa estructura que os lo estáis imaginando y presionamos, esa cebolla se expande hacia los lados, hacia atrás, ¿vale? y si generamos movimientos de cizalla, se desplaza en este sentido, ¿no? Esto es lo que sucede por ejemplo cuando flexionamos el tronco hacia delante, cuando flexionamos el tronco hacia delante y cuando estamos sentados, una vértebra hace esto y el disco protuye hacia posterior, ¿vale? Vamos a fijarnos bien en esto, que es una hernia de disco, ¿de acuerdo? Ahí estaría más o menos pues la representación de la misma, ¿vale? Entonces ahora muy brevemente comprendido, pasaremos a hacer ejercicios que os ayuden en un estado agudo subagudo, ¿vale? No estamos hablando de una hernia que tengamos desde hace 25 años, una hernia que tengamos hasta ahora desde hace poquito, así que nada, pasamos a ello. Vamos a comenzar con los ejercicios. En primer lugar, cada uno de ellos, de los cinco, tendrá una misión diferente, ¿vale? Tenemos que entender sobre todo que puede que estemos con bastante dolor porque estamos en un episodio agudo subagudo, pero que esos ejercicios no tienen que aumentar el dolor que ya tenemos, ¿vale? Si aumentan el dolor o lo exacerban demasiado, los dejamos de ejecutar, ¿vale? Entonces, primer ejercicio, nos tumbamos boca arriba, pues yo aquí tengo una camilla, pues en una cama, en una esterilla sobre el suelo, en una superficie donde estemos cómodos en casa, ¿vale? Nos tumbamos boca arriba, entendiendo que tendremos dolor, vamos a hacer los movimientos con suavidad, lentos, para que me entendáis, ¿vale? Y vamos a hacer un estiramiento de isquiotirales, ¿vale? De esta musculatura de la parte posterior de los muslos, ¿vale? Con suavidad y solo haciendo hincapié en la porción proximal, la zona más cerca del culete, ¿vale? Entonces, si quiero estirar derecho, tengo que extender la otra pierna y muy suavemente aproximar desde la parte posterior de la rodilla hacia el pecho este segmento, ¿vale? El muslo. Aguantaríamos unos 25-30 segundos y haríamos unas 3 tandas, ¿de acuerdo? Siempre hay más afectación en una pierna que en la otra, pero os recomiendo que lo hagáis con las dos, que no perdemos nada de tiempo por hacerlo, ¿vale? Vendríamos con una, vendríamos con la otra, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos el estiramiento de la zona de isquiotirales. Pasaríamos al ejercicio número 2, estiramiento de piramidal en este caso, ¿vale? Entonces, para ello, cruzamos la pierna de esta manera, aproximamos, ¿de acuerdo? Y aquí, si os resulta muy incómodo, simplemente contraccionar tenemos suficiente. Pero también podéis ejercer una palanca en este sentido, de manera que con este brazo hago una fuerza hacia allá y con este hacia allá. Lo dicho, tensión soportable, no dolor, tensión soportable, 25-30 segundos, 3 tandas. Pasaríamos ya al ejercicio número 3, que podríamos enlazarlo con el ejercicio número 2. Si para el estiramiento de piramidal estaba aquí, en la misma posición, cruzamos del todo la pierna y vamos a pasar a una liberación de la articulación sacroiliaca. Nos sujetamos bien en el suelo, o en la camilla en este caso, y muy lentamente, fijando todo el tronco y las escápulas al suelo, dejamos caer las piernas de esta manera, ¿de acuerdo? Nos lo tomamos como un estiramiento. Aguantamos unos 25-30 segundos y luego, sin descruzar las piernas de esa manera, nos vamos al otro lado. Otros 25-30 segundos. Eso sí, luego deberíamos hacerlo al revés, con las piernas al cruzado en el sentido contrario, ¿vale? De esta manera, tendríamos el tercer ejercicio. Vamos a por el cuarto ejercicio. Tenemos que hacer ahora una liberación de la articulación sacroiliaca, pero sobre todo de las lumbares, ¿de acuerdo? De las vértebras lumbares. ¿Para qué? Para oxigenar bien los discos, ¿de acuerdo? Para eso, tenemos que hacer un movimiento de nuestra pelvis en este sentido, lo que es una anteversión y una retroversión pélvica en cuadrupedia, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Nos pondremos de esta manera, dejaremos la parte alta de la columna, desde la columna dorsal hasta el cuello, bien estable y pasaremos a hacer un movimiento en el cual sacamos el culete y luego aproximamos el pubis al ombligo, ¿de acuerdo? Sacamos el culete y aproximamos el pubis al ombligo. Esto tendríamos que hacer unas 20-25 repeticiones a la velocidad que yo lo estoy ejecutando, ¿eh? Despacito, 20-25 repeticiones por unas tres veces. Y para finalizar, pasaremos al quinto ejercicio, ¿vale? Lo que se llama la posición del maometano. Esta puede que resulte un poco dolorosa, si resulta muy dolorosa, no la hacemos, ¿vale? Y ahí, además de oxigenar los discos, como hemos conseguido con el ejercicio número 4, lo que haremos será descomprimir, ¿de acuerdo? Liberar esa presión que está sintiendo el disco, ¿vale? Para eso. Tratamos de sentarnos en nuestros talones, ¿de acuerdo? Ponemos los brazos delante y tratamos de tocar el suelo, o en este caso la camilla, con la cabeza, ¿vale? Nos quedamos en esta posición relajados y a medida que voy liberando la compresión sobre las vértebras y sobre los discos lumbares, trato de desplazar un poco los brazos hacia adelante, ¿vale? Y me quedo en esta posición tratándola como los estiramientos que hemos hecho antes, unos 25-30 segundos por tres veces. Así tendríamos los cinco ejercicios de los que os hemos hablado. Bueno, nada más que añadir, para finalizar simplemente despedirnos, simplemente tenemos que recordaros que si ya hemos superado este episodio agudo, subagudo, tenemos una hernia de disco pero la tuvimos hace cinco años el episodio agudo. Siempre, siempre, siempre fortalecer la musculatura del core, fortalecer la musculatura de estabilización lumbopélvica. Entonces, recordad, este vídeo que os hicimos con tres ejercicios súper simples que esperamos en el canal próximamente añadiros más para que tengáis más conocimientos, pero estos tres suficientes para trabajar como para cualquier otro episodio de dolor lumbar, ¿vale? Así que nada, espero que eso os haya servido de gran utilidad. Dadle un like si os ha gustado el vídeo y nada, os esperamos por la clínica y hasta la próxima. ¡Gracias!